¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? El nuevo, que es un organismo nuevo que ha creado la doctora Gil Carbó y el que está frente es el procurador del narco delito, que es el doctor Félix Pablo Crouse. También de larga trayectoria, justamente en el combate a este tipo de delitos. Y también estuvo el Fiscal General de Rosario, el doctor Juan Murray, que fue trasladado de San Nicolás a la ciudad de Rosario, justamente para moverlo a los jueces federales en los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, etc. En la reunión fue altamente positiva. Yo en el transcurso de la misma la entregué al fiscal Crouse, delante de todos, una carpeta muy alta, pero muy alta, muy voluminosa, donde está detallado nosotros cómo opera el narcotráfico en la ciudad de Rosario, cuentas bancarias, sociedades, sociedades comerciales, sociedades inmobiliarias, sociedades financieras, lugares donde se lava el dinero, nosotros las famosas cuevas, que todos sabemos dónde están y parece que nadie procede a cerrarla. Y que ahí van, nosotros, como lo menciono yo en el informe, donde menciono quiénes las llevan, en bolsas negras, de plástico negro, de bolsas de residuos de consorcio, dinero argentino para cambiarlo en dólares. También planteamos cómo se blanquea a través de la compra de pisos y semipisos en Puerto Norte, también planteamos concretamente el efecto negativo de los, yo planteé todo eso en el informe, el efecto negativo de los alquileres temporarios. Cuando vos vas a alquilar algo, que lo alquilás, es el contrato por tantos años, tenés que exponer dos garantías, etc., y se protocoliza, digamos, y se sella. Los alquileres temporarios han hecho que los narcos estén tratándose a pisos, semipisos y departamentos del centro de la ciudad, digamos, con estos contratos temporarios, que lo único que tienen que poner de garantía es plata, y plata es lo que les sobra a los narcos. Te doy tres ejemplos, porque han sido públicos, conocimientos. Este Teletubi, en Barrio Martín, que fue detenido en un Audi, y que tenía un departamento en Barrio Martín, fue allanado, y cuando terminó el allanamiento, que no se encontró nada, si bien él estaba comprometido en el narcotráfico, una señora anciana, vecina, dijo, no, allá de arriba, que también lo alquila él. ¿No es cierto? Y ahí se encontraron cosas. La otra es el que es conocido como Nacho, o Ojitos, de calle Reciente Roca 660, ¿no es cierto? Y el otro es la muerte, el asesinato que se produjo en la calle Pellegrini y Corrientes, también era un alquiler temporario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los narcotraficantes están agarrando la modalidad. Por eso nosotros, con la consejera Fernanda Gigiani, hemos presentado un proyecto que es el certificado de primera ocupación que tiene que dar la municipalidad. O sea, si vos compras un departamento, ¿qué hace? El tipo está dos años, ¿no es cierto?, viviendo en el departamento, sin escriturar y sin inscribirlo en la municipalidad. Entonces, con el certificado de primera ocupación, si vos no lo exhibís, ¿no es cierto?, que te tenés que presentar la municipalidad de quién es, si lo compraste, si lo alquilás, etcétera, etcétera, para pedir el agua, el teléfono, el gas, ¿no es cierto?, es decir, todos los servicios, si no presentás el certificado de primera ocupación, no te lo dan. Entonces, la municipalidad va a recaudar de entrada y además a los narcotraficantes es un escollo más para esto. Y estamos estudiando otro, ¿no es cierto?, que es para regular, con el diputado Urruti, regular en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, los alquileres temporarios porque justamente están siendo utilizados por el narcotrafico. Lo otro son los lugares, todos sabemos que un negocio de San Martín y Córdoba se lleva dinero también en bolsa de residuos de consorcio de la negra a cambiar plata ahí. Y sabemos que también en las inmediaciones de la calle Río Gimitre también, sabemos que en las inmediaciones de la calle Córdoba, entre Corrientes y Paraguay también. Y el fiscal Juan Murray, que es fiscal federal, que está acá en la calle Entre Ríos, en la ciudad de Rosario, nos dio el celular y dijo, miren, yo no necesito que ustedes me firmen la denuncia ni nada por el estilo, ustedes me traen la denuncia, ya sea en forma verbal o escrita, nosotros investigamos. Y si coincide, porque los vecinos, ¿qué nos dicen? Ahí hay un búnker, los vecinos le dicen, aquel mirá, no tenía un mango, ahora se llenó de plata, tiene auto él, tiene auto a la mujer, se enriqueció rápidamente, el negocio no debe ser lícito, o aquel tiene tal negocio que se reducen cosas robadas, o vende de contrabando armas, se alquilan armas. En mi barrio no estoy hablando de cosas que desconozco. Entonces, todas esas cosas, por primera vez cuando volvimos a Buenos Aires, tanto la Intendenta como el Secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, y todos los concejales, estamos hablando de la ciudad, que tenemos grandes diferencias en muchos temas que tienen que ver la ciudad, ahora, vinimos contentos, y además contentos por todas estas gestiones que venimos haciendo, porque deberían seguir ese ejemplo a nivel provincial y nacional, estamos todos unidos, nosotros dijimos, contra la inseguridad, contra el crimen, contra el crimen organizado, la economía del delito, y el narcotráfico, estamos todos juntos, no tenemos diferencia. Y esto me parece que los rosarinos tenemos que sentirnos, yo nunca hablo de lo mío, ni hablo de las organizaciones que yo pertenezco, pero yo, en defensa del Consejo Municipal, digo que deberíamos sentirnos orgullosos, que sienten que pensamos tan distinto acerca de la ciudad, estemos todos juntos frente al enemigo más grave que tiene la ciudad de Rosario, que es la inseguridad, la violencia, el crimen y el narcotráfico. ¿Sabés lo que nos dieron en esta reunión, además? La confianza, me parecía Argentina Año Verde, nosotros nos reunimos con un montón de jueces acá, en la ciudad de Rosario, lo primero que nos decían, no tengo plata, no tengo esto, no tengo personal, no tengo... Esto es todo al revés, es una adhesión política, unos tipos que yo definiría como tipos duros, me entendés que están convencidos, que van al frente, porque en todas estas cosas, además de tener experiencia y conocimiento que lo tienen, nosotros me empezaron a hablar de Rosario, sabían igual que yo, que fui intendente dos veces y tres veces concejales, el tío Rolo, exacto, manejaban acá esto y el otro, y en segundo, ¿sabés lo que le vi? Lo que no le vi al 99% de los funcionarios políticos, provinciales, municipales y judiciales, ¿no es cierto?, de la Nación y de jueces federales, que es coraje, porque para esto todos servimos para algo, ¿no es cierto?, y para cosas que no servimos, yo para algunas cosas sirvo y para otras no sirvo, hay que ser conscientes que si no se tiene coraje, ¿no es cierto?, no se tomen estos temas de seguridad, porque, y no por eso es un inútil, pero que se reconozca, porque el que lo paraliza el miedo, que yo veo muchos funcionarios del área de seguridad que los paraliza el miedo, que no saben lo que hacer, se irán para otras cosas y es valorable, pero no sirven para esto, para esto hay que tener coraje. Si vos pensás en cómo te matan a vos, cómo te matan a tu familia, y hermano, andate a pescar, pescando vas a construir más a la seguridad que siendo un timorato, que venís dudando y al final no terminás haciendo nada porque no sabés qué hacer, porque tenés miedo. Yo te voy a hacer claro, mirá, yo por ejemplo, en las tres últimas cartas que dirigía el Ministerio de Seguridad de la Provincia, al actual, en uno denuncié 47 lugares donde se distribuía droga, sacando uno, que no sé si es de casualidad, ninguno fue afectado. En segundo lugar, me presenté a la Justicia Provincial haciendo una denuncia contra la seccional 17 que era de mi barrio, que físicamente el edificio está a dos cuadras de mi casa, hace nueve meses. Me convocaron primero a la seccional 17, date cuenta vos, a la seccional que yo denuncia, ratificé la denuncia, después me convocaron a la calle Ovidio Lago, en judicial y la policía ratificada, y al final terminé ratificando frente a un fiscal, que es el fiscal actuante. Hasta el día de hoy, no me llamaron por teléfono porque decía, caballero, mire, usted denunció por encubrimiento, aportó pruebas, pasa esto, no pasa nada. Para que vos tengas una idea, estamos hablando a menos, ¿no es cierto?, de una semana que a una cuadra de mi casa, en Colombres y Córdoba, mataron a un chico que le metieron siete balazos, y que está ligado al narcotráfico, en esa esquina que está, a una cuadra de mi casa, y a dos cuadras y media de la seccional 17. Y la otra seccional que yo denuncia, que era sub-21, que está pegada a la 17, a las dos horas, el mismo cartel de narcotraficantes, nosotros, en la calle Juan Manuel de Estrada, que divida el barrio de este nombre con el 7 de septiembre, balean y hieren a cuatro personas, y matan a una chica de 21 años. Yo no estoy hablando de hace 10 meses, estoy hablando de hace cuatro días, ese es el clima que vivimos. Yo el domingo me reuní con los vecinos, a la mañana, y fue la primera vez, nosotros, yo tengo el miedo que tiene cualquier ser humano, y tengo, digamos, la cualidad heredada, ¿no es cierto?, de que yo cuando me agarro el miedo salto para adelante. Entonces yo creo que la obligación nuestra es mantenernos unidos, agarraditos de la mano, en contra de esto. Te digo más, aprendamos del Martín Fierro, la unión hace la fuerza. Además que nadie piensa de cortarse solo y ser miserable de sacar una ventaja partidista o una ventaja política, porque nos van a bajar de a uno. Entonces tenemos que mantenernos unidos. ¡Gracias!